...total, noviembre con 20. Quedan tras invitados profesionalmente en primera posición. Bueno, y aquí tenemos a Marcelina y Aritz, que evidentemente son jaleados, porque él es de aquí y que están federados por el Club Chiriberri. Claro, sí. ...todol, que él, pese a que lo vemos en parejas, hubo mucho tiempo que estuvo en individual, incluso compitió a nivel internacional, si no me recuerdo mal, estuvo en el Grand Prix de Madrid en el año 2008. Estuvo muchos años en individual, compitió contra Felipe, contra los Javis... Contra los Javis. Sí. Pero es que claro, con un 83 parece que como que te llaman malas parejas, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si hacen sencillo o doble ax, ¿eh? Pues haces sencillo. Sí. No han querido arriesgar porque ellos no se juegan nada. Elemento importante, triple bucle lanzado, que esta vez sí lo lanza, dos pies, pero salto importante. ¡Vamos! 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 Vamos a ver doble bucle, combinada con otro y bien. Sí, sí. Marcelina solía tener problemas con el ritmo de entrar en los saltos y esta vez lo ha hecho muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a una elevación grupo 3, con este cambio en el sentido de la rotación. Ahora vuelve al sentido normal y termina en lo que se llama una carry, que es una elevación, una cargada, sin que el chico no gira. La chica hace esta posición de semicogido. En el programa solo se puede hacer una elevación de este tipo, una elevación carry. La secuencia coreográfica, porque también las parejas la tienen. triples al gozo, lo mismo, dos pies. Esto es una elevación de grupo 5, se llama step lasso, lasso es la posición que tenía ya al principio. Como ha modificado, está ya cogida. Con esta salida de posición de danza. Me he equivocado, creo que esta es la elevación que antes comentábamos, la anterior era un lazo picado. Especial de la muerte interior, adelante. Es una especial que tiene que ser diferente a la realizada del programa corto, que es exterior, atrás. ¡Pierta en pareja! ¡Pierta en pareja! Y el paralelo ahora. hay que trabajar más y al final giraba más rápido que él es que finaliza como paso doble pues a ver, no ha estado mal el axel sencillo, el doble buque el doble split y se abrazan porque ha estado bastante mejor que las competiciones internacionales dos pies en la salida de los lanzados sin caídas y cerrando los saltos que lógicamente puede ser entre menos uno y menos dos algún elevado sobre todo el final va a hacer subida y frenazo falta esa fluidez pero bueno cositas que hay que ir puliendo poco a poco cositas que hay que ir puliendo porque las elevaciones son muy buenas